Señores integrantes del Honorable Consejo Municipal, párroco de este municipio, señores alcaldes y alcaldesas entrantes y salientes, respetable pueblo de Patsún, tengan ustedes buenos días. Para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de la República, en su artículo 241, párrafo cuarto, así también lo manifiesta el Código Municipal, el decreto 12-2012, en sus artículos 60 y 62, y el decreto 57-2008, Ley del Libre Acceso a la Información Pública, voy a tener a bien dar el informe financiero de ingresos y egresos del periodo fiscal, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016. Iniciando por los ingresos, desglosados de la siguiente manera, Impuesto Único sobre Inmuebles, 63.466.33, boletos de ornato, 119.037.50, licencias, 36.215, servicios de drenaje, 34.385, arrendamiento de local del mercado central, 123.425, feria titular, 45.685.50, estacionamiento de vehículos, entre ellos tenemos, taxis, coleteros, tuk-tuk, 42.330, pagos por nomenclatura, nueve mil novecientos quince, ventas de árboles para siembras, 16.076, tasa de alumbrado público, 858.865.08, canon de agua, 651.147, piso plaza, 233.844.75, rastros, 12.805, cementerios, 22.340, baños y sanitarios públicos, 135.281.22, peaje, 134.493.50, ingresos generados por las cuentas monetarias, 79.002.15, porcentaje forestal de parte de INAV, 7.380.13, de personas, de proyectos, de obras de inversión, de mano no calificada, 170.004.70.001, esto es el total de los ingresos propios que suman 3.0014.986.86, los ingresos del situado constitucional para funcionamiento, setecientos ochenta y nueve mil ciento seis punto sesenta y seis, situado constitucional para inversión, siete millones ciento un mil novecientos sesenta punto dieciocho, impuesto de circulación de vehículos para funcionamiento, veintidós mil novecientos setenta y uno punto trece, impuesto de circulación de vehículos para inversión, ochocientos noventa y cinco mil ochocientos setenta y tres punto setenta y ocho, impuesto al valor agregado, dos millones ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro punto once, impuesto al valor agregado para inversión, seis millones doscientos sesenta y dos mil trescientos dos punto treinta y tres, impuesto de petróleo y sus derivados, doscientos cincuenta y cinco mil quinientos veintiocho punto veinte, fondos provenientes del Consejo de Desarrollo siete millones quinientos veintitrés mil ciento cincuenta y cinco punto veintiocho, para sumar un gran total de ingresos de veintisiete millones novecientos cincuenta y tres mil trescientos dieciocho punto cincuenta y tres. A continuación les detallo los ingresos del periodo fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. Estos desglosados en nueve programas, siendo estos los siguientes. Programa número uno, actividades centrales. En ella conlleva y se refiere específicamente al pago de salarios, gastos administrativos para el funcionamiento de la municipalidad, que tenemos un egreso de cuatro millones cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve punto noventa. Programa número dos, servicios públicos y municipales. Encontrando en ello el pago de energía eléctrica para las bombas generadoras del vital líquido, mantenimiento del drenaje, teniendo un monto total de tres millones ochocientos noventa y nueve mil ciento cuarenta con cincuenta centavos. Programa número tres, red vial. En este programa se realizaron treinta y nueve proyectos que en diferentes comunidades de este municipio, así como también el mantenimiento y reparación de las calles y avenidas del casco urbano, siendo este un total de ocho millones cuatrocientos setenta mil seiscientos ocho punto noventa y tres. Programa número cuatro, educación. Apoyo a la contratación de maestros y mejoramiento de escuelas, habiendo realizado en ellos siete proyectos en diferentes comunidades, erogando un monto de dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta y seis punto veintiséis. Programa número cinco, desarrollo urbano y rural. Pago de alumbrado público, ampliación y mejoras de alumbrado público, y habiendo realizado cuatro proyectos en diferentes comunidades. con un monto de tres millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos seis punto setenta y cuatro. Programa número seis, fomento al deporte, recreación y cultura. Apoyo a los deportistas, actividades de feria, realizando con ellos cuatro proyectos, con un monto de un millón doscientos veintiséis mil doscientos cuarenta y tres punto ochenta y ocho. Programa número siete, salud y asistencia social. Aporte a los bomberos, pago de los mismos, enfermeras contratadas, compra de medicamentos para apoyo a algunas comunidades, con un monto de cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro punto setenta. El programa número ocho, seguridad y vigilancia y control de tránsito. En ellas encontramos el pago de policías municipales, compra de uniformes, conos, radios intercomunicadores, derogando un monto de cuatrocientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y siete punto treinta y uno. Y el programa número nueve, programas no asignadas. En ellas podemos encontrar el pago de la deuda de la cuota laboral y cuota patronal del ICCS, la cuota laboral y la cuota patronal de los empleados municipales, convenios suscritos en el año dos mil once. Con esto finalizo la parte de los egresos del año dos mil dieciséis. Seguidamente, les doy a conocer el balance de saldos al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis. Tenemos el IVA PAS para funcionamiento con un saldo anterior de cero, ingresos de dos millones ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro punto once, ingresos de un millón quinientos cincuenta mil seiscientos tres punto veintinueve, para tener un saldo de quinientos treinta y seis mil ochocientos treinta punto ochenta y dos. Para tener un saldo de trescientos tres mil cuatrocientos dos punto treinta y tres, ingresos de un millón quinientos cincuenta y cuatrocientos tres mil ochenta y cuatrocientos tres mil ochenta y ocho punto ochenta y nueve, para tener un saldo de trescientos ochenta y tres mil diecisiete punto setenta y siete. Ingresos ordinarios de aporte constitucional para inversión, un saldo anterior cero, ingresos siete millones ciento mil novecientos sesenta punto dieciocho, ingresos seis millones setenta y siete mil setecientos ochenta y dos punto ochenta y siete, para tener un saldo de un millón veinticuatro mil ciento setenta y siete punto treinta y uno. Impuesto de circulación de vehículos, un saldo anterior cero, un saldo anterior de treinta y siete mil, ingresos de veintidós mil novecientos setenta y uno punto trece, ingresos veinte mil ochocientos para un saldo de treinta y nueve mil ciento setenta y uno punto trece. Impuesto de circulación de vehículos, saldo anterior cero, ingresos ochocientos noventa y cinco mil ochocientos setenta y tres punto setenta y ocho. Ingresos doscientos sesenta y ocho mil treinta y uno punto cero seis, para tener un saldo de seiscientos veintisiete mil ochocientos cuarenta y dos punto setenta y dos. Impuesto de petróleo y sus derivados, saldo anterior cero, ingresos doscientos cincuenta y cinco mil quinientos veintiocho punto veinte, ingresos doscientos cincuenta y cinco mil quinientos veintiséis punto dieciocho, para tener un saldo de dos quetzales con dos centavos. Aportes provenientes del Consejo de Desarrollo, un saldo anterior cero, ingresos siete millones quinientos veintitrés mil ciento cincuenta y cinco punto treinta y ocho. Ingresos seis millones setecientos setenta y siete mil setecientos diecisiete punto veintinueve, para tener un saldo de setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y siete punto veintinueve, ingresos propios, saldo anterior doscientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y cinco punto cuarenta y dos, teniendo ingresos de tres millones catorce mil novecientos ochenta y seis punto ochenta y seis, y ingresos de tres millones once mil cuatrocientos setenta y siete punto noventa y dos, para tener un saldo de doscientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta y cuatro punto treinta y seis. tenemos los anticipos a proveedores que realizan los trabajos con fondos del consejo de desarrollo, que están directamente en este momento en caja, que son cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos quince punto ochenta y cinco, el mejoramiento de camino rural entrada principal caserío Chuaquenún, ciento diecinueve mil quinientos veintidós punto setenta, mejoramiento de escuela primaria Felipe López R, de echado de cancha deportiva Cantón Oriente, trescientos veintiséis mil cuatrocientos treinta punto cuarenta, mejoramiento de calle Cantón Sur Manzana siete y ocho, casco urbano cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos, mejoramiento de calle Cincales, sector dos, área urbana quinientos treinta y ocho mil ochocientos, teniendo un saldo para el primero de enero del año dos mil diecisiete, dos millones treinta y ocho mil ciento sesenta y siete punto cincuenta y uno. De esta manera, doy por finalizado el informe financiero correspondiente al año dos mil dieciséis, por su atención. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.